Abril 22. Encontrar la paz y la felicidad. En sus días serás salvo Judá, e Israel habitará confiado, tranquilo, y este será su nombre con el cual te llamarán Jehová, justicia nuestra. Jaremías 23, 6. Lectura adicional recomendada Isaías 26, 1 al 13. El primer requisito para una vida feliz es una mente tranquila y sosegada, aun cuando reunamos todas las cosas que se suele codiciar y que se considera necesaria para la felicidad. Las personas solo pueden ser desgraciadas si sus mentes no están tranquilas. Es comprensible, pues, que se hallada la tranquilidad al mencionar la salvación. La experiencia nos enseña que no podemos gozar de la salvación a menos que, confiando en Cristo como mediador, tengamos paz con Dios. Pablo menciona también la paz con Dios como un fruto de la fe. Romanos 5, 1. Sin paz con Dios solo podemos ser desgraciados. Pablo también afirma que las desgracias ayudan a nuestra salvación, dado que las aflicciones producen paciencia. La paciencia ejercita la esperanza y la esperanza jamás nos avergüenza. La paz con Dios es la prueba de la salvación, ya que Él nos muestra que está presente en nosotros a través de ella. Vemos, por tanto, lo oportuno que es que el profeta vincule la tranquilidad de espíritu con la felicidad. Es cierto que aún no disfrutamos de una salvación o una paz plena como las aquí prometidas, pero aprendamos por fe lo que son la salvación y el descanso. Aún en medio de las perturbaciones a las que siempre estamos expuestos, dado que solo encontramos descanso en Dios cuando clavamos nuestra ancla en el cielo. El profeta afirma que Judá será salvo y que Israel encontrará la tranquilidad. Esto nos hace ver que se está refiriendo al reino de Cristo de principio a fin. No sorprende, pues, que hable de una felicidad perfecta, cuyas primicias empezamos a paladear en el presente. Meditación La inquietud y la intranquilidad son normales cuando estamos expuestos a desafíos y dificultades. Mirar a Cristo ancla nuestra esperanza y aplaza nuestras angustias. ¿Has hallado descanso en la esperanza eterna? ¿En qué sentido es esto un simple anticipo de lo que está por venir? Abril 22 Si Dios tuviera la intención de que todos tus días fueran fáciles, lo serían. Pero, en su gracia, su intención es que tus días sean su herramienta de purificación. Estoy convencido de que muchos de nosotros luchamos con preguntas sobre la bondad, la fidelidad y el amor de Dios. No porque Él haya faltado alguna de sus promesas, sino solo porque no estamos en la misma página de su agenda. En nuestra agenda, la definición de lo que un buen Dios debería darnos es una vida cómoda, placentera y predecible. Una vida en la que haya muchas bendiciones y poco sufrimiento. Pero considera la agenda de Dios, la cual se revela en los siguientes pasajes. 1. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, ya que saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros. 2. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también su fe, que vale mucho más que el oro. 3. Al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. 1 Pedro 1, 6 al 7. 3. Ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. 4. También por medio de nuestro Señor Jesucristo. 5. Y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. 5. Así es que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. 6. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. 7. La perseverancia entereza de carácter. 8. La entereza de carácter es esperanza. Romano 5, 1 al 4. 4. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. 5. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. 6. Por Él lo he perdido todo, y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. 7. No quiero mi propia justicia, que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. 7. La justicia que procede de Dios, basada en la fe, Filipenses 3, 7 a 9. El mensaje es consistente en todos estos pasajes. Dios no está trabajando para otorgarte tu definición personal de la felicidad. Si esa es tu agenda, Dios te decepcionará y te preguntarás si realmente te ama. Dios busca algo mejor, tu santidad, es decir, completar su obra redentora en ti. Las dificultades que enfrentas no estorban el plan de Dios. No son una evidencia de su fracaso y de que te ha dado la espalda. No. Esos momentos difíciles son señales del celo de su amor redentor. Para profundizar y ser alentado, primero de Pedro, 4, 12 a 19.